Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista Gracias por ver el video 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 Esta persona trata de huir, allí es aprendido por los policías y se niega su identificación, por esto hay que trasladarlo a la Sijín, donde mediante el sistema de áfice efectivamente se verifica que era la persona En Medellín, la policía capturó alias Joel Ocano, segundo cabecilla del grupo delincuencial El Ajizal de Itagüín, quien estaba incluido en el cartel de los más buscados Un par de ratas venezolanos atracaron a un ciudadano, pero este quedó pagando porque el otro se voló, sin embargo lo está buscando la policía Esta captura se produjo en el barrio San Miguel, donde por poco le dan lo suyo a este maldito rata En Cali, capturados los dos ratas que con arma de fuego se enfrentaron a la policía, luego de que intentaron robarse un carro en la calle Quinta con Carrera 56, al sur de la capital del Valle del Cauca Así fue el atraco El rata que se ve con casco contra un ciudadano en la calle 36, mientras el otro rata lo esperaba en la moto, pero escapa cuando llegaron los policías en bicicleta Elí Mendoza alias Martín Sombra fue capturado por la policía el sábado primero de febrero en Bogotá Otra vez volvieron a capturar alí Mendoza alias Martín Sombra, el carcelero de las FARC en el barrio Molinos al sur de Bogotá Después de que en Rovira, Tolima, se enfrentaron a la policía cuando tenían a un secuestrado y la policía iba a capturar al rata que se enfrentó con las autoridades que lo iban a capturar Y extrañamente apareció Martín Sombra, este guerrillero de las FARC con su escolta y con el conductor de la camioneta El gobierno le tenía camioneta, lo tenía bien pero que quería seguir delinquiendo y que el rata nunca deja de serlo En pie de cuesta a este rata lo abandonaron sus compinches después de robar frente a una compraventa Al pendejo lo dejaron pagando Que por no escorrer bien a sus amigos, por no trabajar ni aprender un arseo oficio a ganar el dinero honradamente Pues le iban dando lo suyo pero lo salvó la policía En Neiva, con videos de ratas robando motos La policía investigó, reunió un material probatorio y capturó a los delincuentes que tenían azotados a los dueños de motos en la capital del Huila En Florida Blanca Motorrata de casco amarillo con biwis por manejar como locos distrajeando hizo caer a una mujer Que en moto quedó malherida al caer en la autopista Esta es la biwis del que se creía más chacho que los chachos porque iba por la autopista en semejante chencha de moto En San Gil, este es el momento en que en un bus de servicio público la policía encontró 100 barras de explosivo en Dujela a las 4 y 30 de la madrugada En la vía San Gil, Bucaramanga, antes de llegar a Piedecuesta en el antiguo sitio del Intra En donde procedieron a requisar el bus Y encontraron en ese maletín toda esta cantidad Decían que Izque era legal porque era marquiendo humil pero no tenía los permisos Y el delincuente que la transportaba cuando vio que estaban haciendo la requisa Salió corriendo, se botó por un rastrojo y se les perdió a los policías a esa hora de la madrugada En Bucaramanga Esta cámara está ubicada en la carrera 27 con calle 48 Y ahí donde dice centro de negocios está parqueada una moto A la que subeño porque quizá estaba detrás de la puerta del drío Pensó que nunca lo iban a robar Pero los ratas siempre están pendientes del que dé papaya Y ahora va a ver como se acerca uno en la caja al lado de la cámara Y se robó una bolsa que contenía documentos y se la llevó Periodista deportiva Fabiana Madrid denunció a este sujeto por agredirla sexualmente A tocarle la nalga delante de su mamá Y cuando le hicieron reclamo el tipo las golpeó Pero los tipos de seguridad parecían que fueran cómplices del rata Que de inmediato salió como si nada ¿Qué le cuesta Vía Curos? ¿Cómo ven este camión? Con placas de girón que dejó negros a los motociclistas Y causó tos hasta los conductores que iban detrás porque aspiraron el humo Pero como no hay control de las autoridades aquí no pasa nada En cambio lo paran a usted en un puesto de control de tránsito Y usted lo está contaminando Pero le hacen la prueba y le dicen que Le una vez tiene un parte y tiene su multa En Popayán Estos ratas en moto atracaron con arma de fuego a un estudiante en el sector de Tulipanes de la Hacienda Al norte de Popayán le robaron el bolso y el celular En Bucaramanga así siguen los patrullajes todas las semanas Y durante todas las semanas, todos los días Especialmente los fines de semana por parte de la policía Al mando del general Luis Ernesto García contra los ratas Que no saben para qué tienen una moto Y cargan la moto mal de papeles Motos armadas, motos robadas Motos con partes robadas también Y perderán las motos y algunos de ellos Por estar participando en los piques ilegales Y por eso la policía Les inmovilizó su aparatico En Chile Que bonito ejemplo Cansados de los cierres viales, saqueos, vandalismo Los habitantes de los barrios de Chile Están despertando lo mismo que los comerciantes Y aquí la ciudadanía Ya se hartó de estos malditos capuchos Que en Colombia estamos en mora de despertar Para hacerles lo mismo que allá les hicieron Las unidades técnicas del oriente Te preparan para el futuro Como técnico laboral en Atención a la primera infancia Seguridad ocupacional Mercadeo y ventas Contabilidad y finanzas Y como asistente administrativo Llámanos al 657-3757 Avenida González Valencia Carrera 27A Número 51-36 Segundo piso Vamos a empezar con el desarrollo De las más importantes noticias del día Recuerde Está a tiempo de matricularse Porque la próxima semana Prácticamente ya comienzan Las clases En las unidades técnicas del oriente En donde usted lo invitamos Para que Piense que va a ser con su vida Con su futuro Que usted puede ser una persona Y que mire cuántos Amigos suyos Familiares O vecinos del barrio Ya se graduaron En una universidad Y no encuentra trabajo Han pasado hojas de vida Por todas partes Después de que llame Estos números telefónicos O vaya directamente A las unidades técnicas del oriente Que queda En la avenida Detrás de la avenida González Valencia Con Carrera 27 Detrás de esa vivienda Y usted allí encuentra Que las unidades técnicas del oriente Le permitirán Tener El trabajo Mientras usted estudia Allá mismo le ayudan A conseguir todo Así que aprovechen Vamos con noticias La primera noticia Fue en Medellín ¿Cómo fue capturado este rata? Este delincuente Señor comandante operativo De la policía metropolitana De Medellín Luis de Rata Alias Mechas En el marco del plan Choque el que la hace La paga Unidades de la Seleccional De Investigación Criminal Logran la captura De Alias Mechas Esta persona Fue capturada En el barrio Boston De la ciudad de Medellín Quien tiene En su contra Una orden de captura Por concierto Para delinquir Agravado Esta persona Había Pertenecido Al extinto bloque 34 Se vincula A un grupo Criminal Los ingenieros En el departamento El Chocó Este grupo Criminal De acuerdo A lo que se tiene Tanto en inteligencia Como en la parte judicial Estarían delinquiendo En el departamento El Chocó Principalmente En temas De extorsión Y tráfico De armas Y con esto Pues se logra Principalmente Evitar Que se conformen Células De algún grupo Criminal De estas características En la ciudad En la ciudad De Medellín Y bien por la policía Metropolitana Al mando de general Eliezer Camacho Eliezer Camacho Que lo hizo O ha hecho Una importante labor Así como la hizo En Bucaramanga El general Manuel Antonio Vázquez Prada Vamos con noticias Noticias que son En la ciudad De Florida Blanca El asesinato El sicariato Que ocurrió El pasado fin de semana En donde Yurani Patricia Campos Tarazona Que iba con su marido En esa camioneta Tipo Vans Y tenía Cinco anotaciones Penales Por atracadora Y su marido Resultó muerto También en el ataque Con una niñita También que tiene Antecedentes Por rata Y asesino Que en el año 2009 Por ascenso carnal Abusivo Y tráfico de drogas Tería casa por cárcel El signo dice Porque está libre Y porque está allí De acuerdo con la información Entregada por la policía Al parecer Los sicarios Se fugaron Hacia el Carmen Al salir al barrio Sendas De la cubre Dejaron la moto De abandonada Y se metieron En el monte Pero te que terrible Aquí el dolor Que se le causa A las familias Es tenaz Por Dios La gente Los muchachos Tienen que pensar Si tienen un hijo Y tienen problemas Porque saben Que hay un mal reparto Que siguen En las suyas Y siguen En sus andanzas Y los compinches O los que traficaban Con droga Con ellos Alguna deuda pendiente Tienen Porque se ponen A llevar a una niña Esa niñita Hoy sufre Que quedó O herfanita De padre y madre Ojalá los familiares Que las toman A quienes le damos El más sentido Pésame Por la muerte De esos muchachos O de esas personas De esa señora Y de ese señor Que no hicieron Las cosas De manera correcta En su vida Que siempre se dedicaron A robar A delinquir Seis anotaciones Judiciales Tenía ella Y él pagando Casa por cárcel Por asesino Y también Por otros delitos No Eso es tremendo Por Dios Pero que dolor Para esas familias Pero bueno Gracias a Dios Porque se imaginan Que esa niñita Que iba a hacer En el día de mañana Otra atracadora Otra rata Pero gracias a Dios Que como que se hizo justicia Y esa niñita Dios quiera Que quede en manos De un familiar Que la conduzca Por el buen camino Para que sea una persona De bien Y no tenga ese karma De los papás terrible Para que no sigan Ocurriendo esas cosas Señor de general Luis Ernesto García ¿Qué fue lo que pasó En este caso? En el municipio De Florida Blanca La policía nacional Logró la prevención De una persona La inmovilización De una motocicleta Y varios elementos Que vinculan Con dos homicidios Sucedidos Es de anotar Que estas personas Tenían antecedentes Por porte ilegal De armas de fuego Homicidio Acceso carnal Y hurto La policía nacional Junto con la Fiscalía General de la Nación Seguirá la investigación Y en las próximas horas Daremos resultados importantes La policía metropolitana De la ciudad de Bucaramanga Señor general Luis Ernesto García Vamos con noticias Que son en Ituango Departamento de Antioquia Tres ratas De las FARC Del Frente 18 Que delinquían En el Bajo Cauca Antioqueño Fueron Dados de baja Uno Fue capturado Dos Y uno que resultó herido Y que los enfermeros En combate Le prestaron Los primeros auxilios Estos ratas Seguían delinquiendo A pesar de que tenían Una zona de desmovilización O concentración Pero vea Algunos de ellos Como que todavía Siguen en lo mismo Y después de los asesinatos Que se han presentado Pues que quieren Seguir delinquiendo Aquí es como Los soldados De nuestro goleón Escuchemos eso Que me encanta Esa música De las ametralladoras Cuando están dándole A los bandidos Escuchemos el recorrido Ese video ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, muy bien Muy bien, muy bien Más bien Gloria a Dios Que van las cosas bien Y que a esos terroristas Les ponen su tatequieto Las tropas De nuestro glorioso Ejército Nacional Quien en esos combates Mire todo el arsenal De guerra Que les incautaron A los que quedaron vivos Y a los terroristas Que quedaron heridos Y a los que quedaron muertos Fusiles Acá 47 proveedores Munición y de todo Material de guerra Que fue incautado Por el Ejército Nacional Vamos con más noticias En Bucaramanga La policía capturó Recuerdan ustedes A este crimen Coloquenme el video Que fue lo que pasó Este crimen ocurrió En Bucaramanga En el año 2018 2019 Eso fue el año pasado En diciembre El 31 de diciembre Cuando asesinaron A alias Macúa Otra vez Coloquenme el video Cuando el tipo Se baja de la moto Y usted lo para Cuando después de que El tipo dispare Para que vea a la mujer Que aparece A alias Macúa Ahí El que va manejando Es la rata Párenla ahí No pero párenla Cuando la muchacha Se para en la moto Esa vieja Es esta vieja Que le voy a mirar Que le voy a mirar Que es la rata Que les estaba mostrando Alias Carime Fue la que mandó matar Y también le iba manejando La moto En la que mataron A Macúa Fue capturada En la carrera décima Con calle 42 Del barrio El Carmen De Florida Blanca Por parte Al sujeto que disparó Y que mató En el año anterior Y gracias al esfuerzo De nuestras patrullas De investigación Logramos la captura De dos personas Que son materia De investigación En este momento Por parte de la Fiscalía Con apoyo de la SIJIN Hemos logrado Individualizarlas Colocarlas A recaudo de la justicia Un trabajo muy efectivo De nuestra Policía Judicial Un trabajo sistemático Y riguroso Dos homicidios Uno ocurrido En marzo del año 2019 Y otro en diciembre Del mismo año Delitos que tuvieron Una conexidad Pero gracias A esa investigación Apoyo de cámaras Del CIA De un trabajo riguroso De nuestros investigadores Logramos Dos capturas En menos de 30 días Eso ha sido muy importante Gracias también A nuestras patrullas De vigilancia Porque logramos conectar La incautación De un arma de fuego El 2 de enero Con estos dos homicidios La Policía Nacional Invita a nuestra ciudadanía A regular mejor Nuestro comportamiento social Son casos que se han presentado Por intolerancia social Y por ese motivo Se nos han incrementado Las riñas Los homicidios Y gracias a un trabajo Articulado con la Fiscalía Hemos empezado Una estrategia muy importante Para empezar a disminuir Este tipo de delitos Acompañado con Campañas de prevención Que la Alcaldía De Bucaramanga Empiece a desarrollar En los sitios más Sin plata para el SOAT Lucía Telofía No más filas Gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevitec.com Es las reservas O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Quirón Santander Revitec Revisión técnico-mecánica Confiable Dentro de la continuidad Seguimos con noticias Dentro de la continuidad Tenemos una fotografía De John Jairo Cala León Que es el que En mi viejo sazón Creo que está por mi viejo sazón Que es el que más compartió Y que ganó un almuerzo Para que fuera para dos personas Fuera con su esposa Y su hijito Vea John Jairo Cala León Es el que más comparte Las publicaciones de impacto No solamente de nueve Y de la noche Sino en otros horarios O otras transmisiones Que estamos haciendo Sea usted también Haga como John Jairo Cala León Que se ganó Y fue con su esposita Con su hija A este gran almuerzo Disfrutar en un restaurante Es el restaurante Mi viejo sazón El que gracias a Dios Pues con Jairo André Falcón Le va a dar Y tenemos también A Don Pablo Coronel Que fue el que ganó también En los En los que Un pollo Un almuerzo En delipollo Ya bien sea con Pollo asado Pollo alabroso Lo cierto es que Un almuerzo para toda la familia Un pollo que alcanza Para cuatro personas Que coman bueno Vamos con noticias Esta noticia Ah pero Si, si Vamos con las noticias En noticia que es En Medellín La policía capturó A Joel Ocano Un delincuente Un rata Pero consumado Son jefes bravos De las bandas criminales De Medellín Del grupo delincuencial El Ajizal Que está delinquiendo Causando extorsiones Deplazamientos Atracos Prostitución Proxenetismo Inducía a las niñas Menores de edad Para venderlas En las calles O para vender La virginidad En las calles Y está incluido En los carteles En el cartel De los más buscados De ese municipio Señor comandante Operativo ¿Cómo se produjo Esta captura? Esta persona Trata de huir Allí es aprendido Por los policías Se niega a su identificación Por esto hay que Trasladarlo A la Sijín Donde mediante El sistema Efectivamente Se verifica Que era la persona Que tenía la orden De captura Y que se trataba Alias Joel La persona Por la cual Se estaba dirigiendo La operación Esta persona Es capturada Por los delitos De concierto Para delinquir Agravado Tentativa Homicidio Agravado Desplazamiento Forzado Y fabricación Porta y tenencia De armas Municiones Y explosivos Nosotros hemos venido Trabajando En una estrategia Con nuestra policía Nacional Con el cartel De los más buscados Ya llevamos 15 días Con este cartel Y hay dos capturas Ya Gracias a la información De la comunidad Itahuiseña Y a la efectividad De nuestra policía Esta es la operatividad Que realizó La policía Metropolitana De Medellín Donde capturaron Alias Joel Ocano Un rata De la banda Delicuencial La Gizal Que sembraba Terror en Medellín Caruso Los vendrales Se está compartiendo Pablo Coronel Nelson Yeltsin Delgado Rafael Linares Rafael Linares Que está compartiendo Alexander Cordero Castellanos Lo mismo Valentina Vanegas Eder Bueno Morales Que también está Compartiendo PC Rico Buenas noches Deseo 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 Contratarme Con usted Bueno Más tarde Hablamos Fernández También está También está Sintonizando Don Jairo Caraleón Que está Compartiendo Jairo Andrés Falcón Jenny Giovanna Castañeda Luz Carreño Gilberto Babón Bueno Todos los que están Compartiendo Gracias Muchas gracias Muy amables Y vamos con noticias Noticias que son En la ciudad De Bucaramanga Dos ratas Venezolanos Atracaron En el barrio San Miguel A un ciudadano Colombiano Le robaron El celular Y otros elementos Pero la misma Comunidad Lo capturó Le dieron Una paliza Pero el otro Rata Se escapó Cuando llegó La policía ¿Por qué? Y otros muchachos Sacaron Ford Plus, Santanderiana de cascos y Chipichap en la casa del motociclista, importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar, además contamos con una amplia variedad en cascos, tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas, solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Ford Plus, Santanderiana de cascos y Chipichap en la casa del motociclista, les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta, estamos en la carrera 18 con 48 esquina, la Concordia Bucaramanga. Pizzería Álvarez, toda Bucaramanga ya conoce nuestra calidad, mmm que delicia, alemana, mexicana, hawaiana y especial son algunos de nuestros sabores. Pizzería Álvarez, que rica de verdad. Pizzería Álvarez, que ganó John Jairo Calaleón, que fue con su esposita y su hija, lo mismo que Pablo Coronel, que fue a Delipollo, que ocupó el segundo lugar. Esta semana, y vamos a tratar de que los ganadores no sean siempre los mismos, sino que vamos acumulando. El ganador esta semana fue, el ganador la otra semana fue, pero sigan compartiendo, porque si la persona que ganó esta semana, como John Jairo Calaleón, que compartió la semana pasada y fue el ganador, deja de compartir, pues al final de año le queremos entregar una encheta a esa persona que compartió. Lo vamos a nombrar en el nombre del Señor Jesucristo a las nuevas personas, después lo vamos a hacer. Saludos, Motero, y vamos con noticias, cierto, de una. Noticias que son en Cali, la policía capturó a estos dos ratas. ¿Qué hacían estos dos ratas, según el general Manuel Antonio Vázquez Prada? Pues estaban robándose un carro en la calle Quinta, con carrera 56, al sur de Cali, cuando fueron sorprendidos por la misma policía. Se presentó el intercambio de tiros, el policía de carabineros que se ve allí, el policía del encar, con otros lo enfrentaron, se salvaron, pero yo no sé por qué los capturan, hombre. Si un rata de esos está armado, ¿por qué le hacen la captura? No deberían hacer esa injusticia. ¿Qué deben hacer? Deben es qué, utilizar las armas del Estado, legalizarlos, porque con armas de fuego estaban atracando, robando a un señor, y cuando vieron que la policía llegó, pues de inmediato se agarraron a plomo con los policías. Pero ¿para qué carajo los capturan? Eso es en ese estorbo, son basura de la sociedad, y una persona que le haga mal a otro nunca debe ser una persona que sirva para vivir. Vamos con noticias. Noticias que son en Bogotá. Ah, no, ya les dije que en Bogotá no, no en Bucaramanga. Así fue el atraco. ¿Cómo fue este atraco? Mejor dicho, veámoslo. Este atraco sucedió en la carrera 15 con calle 36. Cuando el rata del casco de la moto se bajó de otra moto, empezó a atacar a un ciudadano, pero de la venta de simulantes, y este no se dejó y enseguida empezó a perseguirlo. Y cuando la persecución no se dejó tampoco y al rata le tocó salir corriendo, pero mire otra vez el video. Mire dónde está parado el rata de la moto, pare ahí, pare ahí. Un momentico, antecitos, 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 antecitos. Métale un poquitico más. Bueno, ahí vea. Pero párelo, Carlitos. Póngalo en el comienzo y párelo, por favor. Eso, dejémoslo ahí. Mire, el rata de la moto está ahí, a la orilla en la carrera 15 con calle 36. ¿Qué pasó ahí? Pues el rata intentó robar. Entonces, cuando intentó robar, el señor que está allá con las mangas, pues se bajó y con un cuchillo lo enfrentó. Y el otro rata dándoselo, de muy varón, también se bajó a intentar atacarlo con el cuchillo. La señora que está ahí sacó un machete. Y mire lo que pasa ahí, póngalo, secuenciadito, veacitos. Se le fue a darle al motor rata que estaba en la moto, le fue al machete, pero yo no sé por qué no lo alcanzó, por qué no le dio. Pero mientras el otro se defendía. Entonces, ¿qué hizo el rata? Cuando vio que la cosa se puso negra y que llegaba la policía y que la señora como que estaba lista para darle, pero que no le dio, el rata le tocó salir como todas las gallinas corriendo. Pero los policías lo persiguieron, sin embargo, un policía en bicicleta con una moto difícil, de aquel que saque del radio y maneje la cicla, los ratas se escaparon. Pero ya tienen identificados quiénes son, porque la comunidad ya los conoce, que son los mismos que se paran, dizque como mototatistas, unas veces en la carrera 15 con calle 42 y otras veces en la carrera 33 con calle, con 15 también. Por ahí es donde operan estos sinvergüenzas que están atracando hasta los mismos vendedores ambulantes, que ojalá los vendedores ambulantes leen lo suyo y lo mismo los otros motopiratas, que hacen que quedan mal por culpa de estos miserables. Vamos con noticias. En la óptica ojos 2020, si necesitas examen visual, es totalmente gratis. Además, por tan solo 40 mil pesos, llevas contigo montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y como si fuera poco, un año de garantía. Óptica ojos 2020, como no somos los únicos, decidimos ser los mejores. Saludos, motero, para los televidentes como William Arias, que va con impacto y óptica ojos 2020. Estuvieron en la óptica ojos 2020. Lo bueno de ir a la óptica ojos 2020 es que ya empieza la temporada escolar. Pónganme la otra imagen que también tenía la temporada escolar. No, esa no la otra que tenía temporada escolar. En donde si usted, lo de los domingos, empieza esa temporada escolar y es importante que, como no somos los únicos en la óptica ojos 2020, decidimos ser los mejores. Gafas completas, más el examen visual, ¿por solo cuánto? Por solo 39 mil 990 pesos, calle 35, 12, 41. Lleve la fórmula, mire, iban a subir los precios. Yo le dije, mire, hermanito, Franklin, estamos en temporada escolar. La gente escasitamente tiene para los cuadernos, tiene para los libros de los niños, tienen para los uniformes, luego para los uniformes deportivos, el uniforme de diario. Tenga consideración con esas personas. Y me hizo caso y gracias a Dios todavía son muchas las familias. Es increíble la cantidad de gente que va con sus hijos porque le hacen caso a José Velázquez de que quiere que los hijos descartarles de que no tengan ningún problema visual, de que no tengan ningún problema en sus ojitos, aprovechar que el examen es gratis y que las gafas valen solo 39 mil 990 pesos. Por eso me encanta que estas personas estén pendientes, háganlo correcto, sigan las recomendaciones de impacto José Velázquez porque nos va muy bien y siempre sus hijos podrán aprender un poquitico más cuando se hacen el examen visual y los papás no pierden el tiempo ni pierden la plata con sus hijos. Vamos con noticias que son en Bogotá. ¿Así? En Bogotá. ¿Otra vez se acuerdan el carcelero de la FARA de Maldito que era el que custodiaba a los soldados secuestrados y a los policías y a los diputados y todo? Pues ese se la daba, ay no, es que un pobre viejo como yo. Pues el pobre viejo como yo ya más de que 75 años, de 70 años, toda la vida había sido guerrillero, había sido delincuente desde que era vendedor ambulante. Aquí lo capturaron en Bogotá, según el general Fernando Murillo, comandante o director nacional de Gáula de la Policía, lo capturaron porque es una rata sabandija miserable. Estaba envuelto en un secuestro, estaba incluido, pues, estaba de cómplice en un secuestro y se hacía el que estaba chengo, el hijo de madre, le pagaba el camioneta, el Estado colombiano le tenía una camioneta blindada de lujo. Por eso le tenía un escolta y le tenía un conductor. Y este miserable seguía desvinciendo porque es que el rata nunca deja de serlo. Tenía tantos beneficios y vea, estaba involucrado en un tiroteo. Escuchemos lo que dice la información y lo que dice el mismo general Murillo. En Bogotá, el excombatiente de la extinta guerrilla de las FARC estaría vinculado con el secuestro del canadero Samuel Estopiñán Sánchez, ocurrido el 31 de diciembre de 2017, fecha posterior a la firma del acuerdo de paz con esa guerrilla. La persona fue secuestrada cuando se encontraba junto con su familia en su propiedad en una finca. Son cinco los individuos que llegan ese día a la finca y haciéndose pasar por miembros de la Fiscalía General de la Nación, hacen un falso allanamiento, hurtándose más de tres millones de pesos en efectivo y exigiendo el acompañamiento del señor Samuel Estopiñán Sánchez para arreglar unos asuntos de negocio, supuestamente. Los hechos ocurrieron en la finca Acapulco, ubicada en la vereda Campohermoso del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá. Una vez los secuestradores llevaron a Samuel Estopiñán Sánchez, le exigieron a su familia 800 millones de pesos a cambio de su liberación sano y salvo. Según las investigaciones de las autoridades, Hernando Huitrago, alias Capil, y Sombra estarían detrás de este hecho. Nos da para establecer, como responsables, actor intelectual y material, alias Capil, delincuente reconocido que perteneció a la columna Teófilo Forero, que sigue desarrollando actividades criminales, especialmente de secuestro y extorsión, y que durante la negociación, pues también identificamos a este señor Elí Mendoza, reconocido en la FARC como alias Martín Sombra, quien participa como negociador. Las autoridades esperan que Sombra ayude a esclarecer el paradero del ganadero secuestrado, pues hasta el momento no se sabe nada de él. Sombra ha recibido el apodo del carcelero de las FARC por estar vinculado a los secuestros de varias figuras políticas, entre quienes están Ingrid Betancourt, Clara Rojas, y el exgobernador del Meta, Alan Jara. El exguerrillero fue capturado en 2008 y se sometió al proceso de justicia y paz, creado para juzgar paramilitares, luego de lo cual purgó la condena prevista en esa jurisdicción especial y quedó en libertad. Recientemente, Sombra estaba colaborando con la jurisdicción especial para la paz, G, en el caso 001, acerca de retenciones ilegales. El 25 de enero de 2020, Sombra protagonizó otro confuso hecho con Cafir en Rovira, Tolima, sobre la carretera que conduce a la vereda Totumo. Ese día se presentó un tiroteo entre uniformados de la policía y hombres desconocidos, entre los que estaría Cafir. Al normalizarse la situación, los agentes encontraron sobre la misma vía a Sombra y a su escolta asignado por la Unidad Nacional de Protección en una camioneta. Según manifestó el excombatiente aquel día, él llegó hasta esa zona por invitación de Cafir para visitar unos supuestos proyectos productivos en una finca de la vereda. Sombra y su escolta fueron retenidos, pero luego dejados en libertad. En los hechos, Cafir no fue capturado. Las autoridades ofrecen una recompensa de 50 millones de pesos a quien informe sobre el paradero de este hombre, quien también es llamado alias Julián. El señor director del GAULA, el señor general Fernando Murillo, a quien ya le dimos las felicitaciones y así mismo nos respondió también. No olviden que ustedes pueden aprovechar que si tiene un casco viejo, aprovechar y cambiarlo por un casco nuevo certificado, porque cuando los policías de tránsito en carretera o en una ciudad, los agentes de tránsito le pongan la camarita y tú, según al código QR del casco y el código del QR chiviado, a usted le decomisan el casco y fuera de eso lo pierde el casco y pierde la platica porque le sacan una multa por no tener un casco certificado. Entonces aproveche que hay cambiatón de Santanderiana de cascos, el cambiatón de cascos desde el 30 de enero. Vamos a ver, yo le dije que mantuviera la promoción, porque hay mucha gente que tiene dificultades todavía, que no ha podido tomar. Le dice, listo José, hagámosle por esta semana nomás. Y listo, por esta semana vamos a tener la cambiatón de cascos en Santanderiana de cascos en la carrera 18 con 48 en toda la esquina, con código QR que usted lo puede descargar porque es el certificado DOT, los cascos certificados por los que ya van a empezar a tomar control por parte de las autoridades. Hay cascos afeti, cascos de todas las marcas. También allá en Santanderiana de cascos hay candados para la moto, hay baúles, hay todo lo que usted quiera, los baúles para todas las marcas, para todas las referencias de la moto. También hay candados con alarma porque usted se pone a dar papaya y resulta que usted no hace las cosas bien porque no asegura la moto. No, nos quedamos. Bueno, compre estos candados con alarma y otros solo candados. Y así los ratas quedan, Echeverry como que me tumbaron, quedan como el ternero ahí de una vez. Vamos con noticias, noticias que son. En la ciudad de Piedecuesta, a este rata lo capturaron la misma comunidad. ¿Por qué? Porque estaba robando cerca de un centro comercial de Piedecuesta. No me olvido, no se demore mucho para colocarme los videos, por favor. Este rata, ahí sí se hacía el que tenía calor. Pues claro, ¿cómo no va a tener calor? Sabía que le iba pierna arriba porque le iban a dar duro. Agache, se siente. No coloco el audio porque en el audio dicen muchas groserías, como es que le dicen a los ratas. Pero estaban, que lo aliñaban ahí. Afortunadamente llegó la policía que lo salvó. Ahora la policía prácticamente ya casi no captura, sino salva ratas, porque la misma comunidad está cansada de que los jueces de control de garantías, los policías se matan, capturando, arriesgan la vida, exponen su integridad y estos miserables los dejan libres. Pero bueno, así es la justicia de porquería en nuestro país y por eso la gente toma la justicia por su mano. Vamos con noticias. Hay una noticia deliciosa que en Bucaramanga hay un pollo que es a la bróster o asado, pero adobado con hierba. No es un pollo que haga daño. No es un pollo que a usted le cause problemas estomacales o en digestión, especialmente para las personas que sufrimos del colon o que sufrimos de la gastritis. No, usted haya ese pollo muy rico y no le hace daño porque es pollo adobado con hierbas, pollo asado al carbón o pollo a la bróster, 14.999 pesos. Pablito Coronel, ya sabe usted que si usted comparte más, se puede ganar un almuerzo también allá para cuatro personas con pollo en Delipollo, en la calle 45, antes de llegar, media cuadra, antes de llegar a la iglesia de Campo Hermoso y también en Bipollo Bulevar. Saludos para Nancy, para Juan Carlos Castellanos, para Norita. Ahí está Juan Carlos, para Nancy y también para la señora Nora, que siempre están en la sintonía de impacto. Vamos con noticias que son en Neiva, con videos de los ratas robando, la policía logró iniciar la investigación. Produjo ya, luego reunió todo el material probatorio y después capturó a los ratas. Escuchemos. Logramos la captura de tres sujetos que al parecer harían parte de una estructura criminal dedicada al hurto de motocicletas aquí en la ciudad de Neiva. Estos tres sujetos fueron capturados gracias a la oportuna información de ciudadanos que nos permitió desarrollar una actividad operativa y capturarlos en el kilómetro 1, vía Vega Larga, donde ya llevan una motocicleta hurtada, la cual fue robada el día 29 de enero, a través de la modalidad de alado, y allí se capturó la fragilancia con esta motocicleta. De esto se tienen diferentes videos donde se puede apreciar la modalidad que utilizan estos delincuentes y cómo en cuestión de 30 segundos se hurtan en una motocicleta. Por otro lado, de igual manera, se logró la captura en el barrio obrero de una mujer que expende sustancias estupefacientes, a la cual se le encontraron 350 dosis de bazuco, con lo cual estamos sustrayendo de la calle este veneno que está destruyendo nuestra niñez y nuestra juventud y garantizar que estos expendedores, que estas personas estén en la cárcel, que es donde deben estar y no destruyendo la vida de nuestros niños, nuestros jóvenes y de nuestros ciudadanos. En la óptica ojos 2020, si necesitas examen visual, es totalmente gratis. Además, por tan solo 40 mil pesos, llevas contigo montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y como si fuera poco, un año de garantía. Óptica ojos 2020. Como no somos los únicos, decidimos ser los mejores. Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Saludos moteros, ya saben ustedes que hay que comer, hay que comer rico. La comida típica santandereana en el restaurante Mi Viejo Sazón. Los almuerzos corrientes, los especiales. Ahí está la carta, ¿qué quiere usted? ¿De qué precio la quiere? Recuerde, recuerde que todos los días hay cinco platos diferentes. O sea, hay 16 platos, perdón, y solamente se preparan cinco platos por cada especialidad. Para que usted coma al restaurante Mi Viejo Sazón, el almuerzo corriente o los especiales. Y ya saben que los que más compartan el impacto pueden reclamar o una picada para dos personas o dos almuerzos con carne oreada, con sobre barriga. Toda la comida típica santandereana en el restaurante Mi Viejo Sazón. ¿Quiénes han compartido? Yolanda Herrera Sarmiento, que está que se gana otra vez el almuerzo. En Don Jairo Cala León, Elsa Sepúlveda. Del Bifabian Sánchez Carvajal. Está también Don John Day Flecherroa. Hola, mi amigazo, un placer saludarlo. Bueno, esas imágenes corresponden al sicariato que hubo en Florida Blanca el fin de semana pasado. John Day Flecherroa, también que está compartiendo en todos los grupos y él dice que quiere ir a almorzar con la esposa y con la familia. Bien, bacano. Lo mismo que Wilson Portillo Amaya. Lo mismo que Trimiño Augusto. Que hay una campaña duro contra la rata. Sí, hay que hacerla, hermano, definitivamente. John Jairo Cala León. Yolanda Herrera Sarmiento. Freddy Márquez Amaya, el patrullero de Impacto en Ocaña. Claudia Patricia Pertels, que está en la sintonía. Freddy Márquez Amaya, también desde Ocaña. John Day Flecherroa. Gracias por estar compartiendo. Vamos a tener que ampliar el número de ganadores, definitivamente. Porque son muchas las personas que están compartiendo la publicación de Impacto, el video en vivo. Para que usted lo haga, entre a Facebook, busque la página de su Facebook, entre a su Facebook, busque la página Impacto José Velázquez, le da play al video en vivo, luego baja a la izquierda de su celular y le da compartir. Comparte cada cinco segundos. Y luego va a la derecha y comparte en todos los grupos. Benilda Lagos González. Jairo Andrés Falcón, también está compartiendo. Y se va a ganar un almuerzo en el restaurante Mi Viejo Sazón. Hugo Alizán del Afanador, que también está compartiendo. Trimiño Augusto. Oscar Carreño, bacano, que sigue compartiendo. Oscar. Pablo Coronel, lo mismo que Elpidio Ranquel. Viendo en Elpidio, qué bendición. Míger Arisa Cañas, también está compartiendo. Carlos Olos Mendrales. Brian Robles. Ligia Gómez Pineda. Hola, tía Ligia, qué placer. También para Pedro Barrera. John Jairo Cala León. Para mi primo Freddy Ortega Pereira, que está cumpliendo un año más de vida. En compañía de su esposa y de su hijito. Felicitaciones, primo. Que Dios me lo siga haciendo ese hombre de bien. Cristiano, hombre de bien que siempre ha sido. También para Triviño Augusto, que el hombre... Uy, carajo, este Triviño está que comparte mucho. Isidoro Tarazona, también está compartiendo. ¿Quién es más? Por Dios, que hay bastante. Noralba Cárdena Sandoval, que comparte ventas de de Gin. En Camioneros de Colombia, en Clasificado Barranca Bermeja. En Clasificados Piedecuesta y Bucaramanga. En Santander, Cambalachi y Girón Gratis. Clasificado Barranca Bermeja. ¿Quién más comparte? ¡Prince Pérez! También comparte en el Grupo Impacto. Noralba Cárdenas, que clasificados en Carmen de Chucurí, Santander. Doña Yolanda Herrera Sarmiento, que sigue compartiendo. Oscar Carreño, lo mismo. Está compartiendo Camila Paula Osma Castro. Diana Rueda, que está compartiendo. Mi amigo Pablito Coronel. Lisbeth Esperanza Gamboa Cano. El cartel de Bucaramanga, mi amigo El Cabo. El Cabo Colombia, el cartel News. Ligue Stermar. Jaime Martínez, también, que está compartiendo. Carmen Tolosa. Jaiber Bautista. El Pío Arangel. Bueno, muchísimas personas que están con nosotros compartiendo. Y son una bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Yo voy a hacer bendición para ellos porque se ganan su almuerzo. Vamos con noticias de una vez. Noticias que son en la ciudad de Florida Blanca. Un motor rata, o un desueto que parece un rata, de verdad. No le estoy diciendo que sea rata, sino que parece un rata. El del casco amarillo que está agachado allá. Golpeó a la muchacha de esa moto y la tumbó por ir como loca en chacleta miserable en la autopista. Creyéndose que era esa vivió y que era Valentino Rossi. Que iba en una moto de alto cilindraje. En la M1, en la MT, bueno, no sé. Pero ese miserable pensó que era lo mismo que se podía ahora en cualquiera. Y que no pensó en las consecuencias. No se cayó el pelo, sí cantó bola, muchacha. Póngame el video desde el comienzo porque yo quiero que identifiquen el casco, el rat, el que se ve allá. Un poquitico más atrás. Donde se ve el tipo de amarillo. Ese casco amarillo que está agachado allá fue el que causó ese accidente a esa muchacha miserable. Porque hay unos motolocos que se creen la mamá de Tarzán, pues la chimbelo o los arrechos. Esa falta de pegarles una cerrada también y tumbarlos a ver si les gusta que le hagan lo mismo. Escuchemos el reporte que hace nuestro reportero patrullero de impacto. Muy buenos días. Esta moto, Iwis, que se encuentra aquí. Ahí tenemos el número de la placa. El señor venía rápido. Nosotros vimos el accidente. Entonces el señor que está allá hizo caer a una muchacha. No pensaba mirar dónde paró, mirar dónde terminó parando. Venía toda mierda. El señor de casco amarillo que manejaba esta moto con esta placa venía rápido. Se pueden dar cuenta de dónde quedó él. Él tocó la muchacha y la hizo caer. Por favor, si me pueden colaborar con una ambulancia aquí para Noticias Impacto. Fernando Angarita, les cubre del Sena de Florida Blanca. En la óptica ojos 20-20, si necesitas examen visual, es totalmente gratis. Además, por tan solo 40 mil pesos, llevas contigo montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y como si fuera poco, un año de garantía. Óptica ojos 20-20. Como no somos los únicos, decidimos ser los mejores. Seguimos con Noticias. No olviden que gafas por solo 39 mil 990 pesos. El examen visual es gratis. Usted verá si sigue pagando lo que quieren cobrarle las otras ópticas, creyendo usted que ellos están en promoción y que le ofrecen buen servicio. No, en óptica ojos 20-20 el examen no se lo cobran. Va incluido de los 39 mil 990 pesos, gafas completas, pañito limpiador, todo. Aproveche, diga que va de parte de Impacto. Vamos con Noticias. Claro, yo voy allá, mi familia va allá, mis amigos van allá, todos. Los televidentes de Impacto, todos los que pasamos ya hace rato en el video, también están compartiendo. Vamos con Noticias de una vez. Noticias que son en San Gil. Bueno, no, eso no es en San Gil, eso es prácticamente en Piedecuesta. En la vía que de San Gil conduce a Bucaramanga, en el kilómetro 74, ahí es donde queda el antiguo Intra, antes de llegar a Tres Esquinas, pues, para apartar a la Mesa de los Santos, he encontrado a la Policía de Tránsito en un puesto de control esas 100 barras de Indugel, barras de un peligroso explosivo que puede causar serios daños. Imagínese, usted lo llevaba en disque ahí, que tal que lleven detonadores, en cualquier momento se llega a prender esa vaina grave. ¿Sabe? Y a pesar de que son marca indumil, o sea, legales, no tienen el permiso para transporte, o sea, es ilegal, lo transportaban en un maletín. Cuando el policía que fue a hacer la requisa encontró esto, y el otro compañero vio que un tipo que estaba, mientras él hacía requisa también, salió corriendo y se tiró por el rastrojo, le causó sospecha, lo persiguió, pero el rata siempre se le perdió. Señor General Luis Ernesto García, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, ¿cómo fue este caso? Durante los planes de registro y control efectuados por nuestra Policía Nacional, la Policía de Carreteras, logró incautar 100 barras de Indugel, este es un material que se utiliza en minería, un vehículo de transporte público, en su interior se logró ubicar estas 100 barras, gracias a la información de la ciudadanía y oportunamente la Policía Nacional logra esta importante incautación. Muy importante que las personas hagan parte de nuestra red de participación cívica, por cuanto nos va a permitir información en tiempo real, y que nuestras patrullas en carretera puedan lograr tener esa información, y lograr incautaciones como las que se acabaron de dar. En general, Luis Ernesto García, por ese trabajo que hicieron bastante efectivo a favor de la comunidad, ¿cuántos hubieron, cuántos problemas se evitaron? Gracias a Dios, todo poderoso. Bueno, televidentes que están en sintonía, Pablo Coronel, Heriberto Suárez, Freddy Márquez, que también están unidos, Pablo Coronel, Elpidio Rangel, fíjate el evidente, que quiere, Triviño Augusto, que quiere ganarse el almuerzo en mi viejo sazón y llevar a su papá, pues vamos a ver, hombre, siga compartiendo durante toda la semana, le sumamos, ¿quiénes son los que más comparten y se ganan? Ya tenemos también otro patrocinador, vamos a regalarle un casco, para moto o para señora o señor, un casco de Santandería de cascos a los que más compartan también. Vamos a preferir primero, segundo, tercero, porque hay personas que merecen ganar más, porque comparten, y no siempre es el mismo, ¿no? Alejandro Suárez, también está en la sintonía. Socorro Prada, José, esa vieja no tiene hijos, que le vende la droga a los muchachos miserables, que la guardan un buen rato, sí, la que capturaron. Edwin Yesir Rodríguez, ¿por qué a esa rata se le permite que se cubra la cara? Porque los capturan, y cuando los capturan, les toman la foto o el video, y por eso salen con la cara tapada o salen de espaldas. Después de que el juez legalice la captura, lo mande para centro carcelario o para casa, sí se le puede mostrar la cara, de lo contrario no, por eso es que no se puede. Y la foto las toman es antes de que el juez legalice la captura. Celino Parada, Edwin Yesir Ortiz, vio su envergüenza, ¿para qué le da beneficio a esa rata? Sí, alias Sombra, maldito carcelero de la FARC. Ani Mancilla, José, José Velasque, gracias por su información, Dios le bendiga cada día. Amén. Wilson Portillo, Marcos Ortiz, Paulito Coronel, Arec Recicladores Girón, ¡Golz, José! Muchas gracias. Dios me guarde, amén, gracias, Areis. Freddy Márquez Amaya, Socorro Prada, Raquel Blanco Díaz, dice que está en sintonía, Prince Pérez, saludo motero, Prince, aquí el más José Alexander, León Romero, Tocayo, para el señor general de Bucaramanga, en la ciudad norte de Bucaramanga, como una, hay muchos venezolanos robando, y están indocumentados y vendiendo drogas, haciendo desorden, en todo lo que pasa con el alcalde de Bucaramanga, grave, el alcalde no quiso responder hoy, esperamos que nos responda, porque hoy se negó a responder, respondernos el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, Nelly Torres, Osorio, usted ve la transmisión que hay en Facebook, la de esta mañana le hicimos y el alcalde nos respondió, Oliva Prada en sintonía, Socorro Prada, el pienso que el nuevo general, este recién posicionado, no sabe de las pulgas, creo que no, sí, eso, lo que pasa es que los de la CIN son unos perrasazos, ellos son los que, los generales, por lo general siempre son los que se ganan los réditos, el general Vázquez Prada salió a operar, y este también está saliendo a operar, Isidoro Tarazona, Marcos Ortiz, que es lo máximo de este programa, dice Oscar Carreño, José, y el prontorio de los tres que mató el doctor, ahí si nadie es solo de salir al doctor duro con las ratas, claro, a ese doctor hay que felicitarlo, pero muy mal por Noticias Caracol, por los otros noticieros, que dice que poniendo al doctor que mató a las ratas como un villano, y que jodiendo cada rato que noticias, que por qué no lo capturaron, que el arma, que no sé qué más, hombre si joden de verdad, que fastidiosos periodistas, que en vez de alegrarse porque acaban esa plaga de ratas, entonces no, que si el arma irá ilegal, que por qué el arma no sé qué, por qué el médico iba armado, pues ahora están vendiendo al médico, ya le va a tocar dejar de trabajar, porque los ratas eran esos unos angelitos, ahora falta que los de Petro, y de la izquierda digan que no, que esos eran unos angelitos, y que por qué el doctor lo mató, y que por qué estaba armado, y falta eso, terrible Dios mío, está el mundo al revés, como dice doña Socorro Prada, está de patas arriba, noticias que son en Popayán, ya las pasamos, no, 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 en, en, Bucaramanga, ofrecen recompensa, mire, para quien dé información, sobre este rata, que hizo este rata, adelante el video bastante, este video fue en la carrera 27, con calle 48, adelante lo más, en este video, que en este centro de negocios, ahí, ahí está parqueada una moto, y el rata llegó, se hizo el loco, vio que no estuviera mirando nadie el video, se hizo el loco, se acercó la moto, porque el dueño de la moto, creyó, que porque la tenía detrás del video, él la estaba mirando, lo iban a robar, pues le robaron un bolsito, nos tenía documentos, y alguna platica también, porque dio papaya, papaya ponía, papaya partía maestro, uy, que delicia, eso que es, ah, eso es nada más y nada menos, que una deliciosa cazuela, de mariscos, con una, es un combo, cierto, de cazuela mariscos, con una paella marinera deliciosa, y un vaso de sangría, que delicia, esto donde es, esto por supuesto, es en la cocina de Cosio, que delicia, mire, ahí hay un combo que es a la izquierda, y aquí está la paella deliciosa, paella como esa, no hay ninguna otra en Bucaramanga, los retos que me digan dónde, o si no, el día del padre, que ya casi se acerca, para que usted, o la madre, para que tenga la parrillada campesina, para que reserve con anticipación, y descuento especial, calle 20, 27, 37, 38, saludos, saludos, Jesús Alirio Cosio, y también para José Ballesteros, noticias que son, en, Cúcuta, esta periodista deportiva, llamada, Fabiana Madrid, hay dos videos, ponga el de la periodista, y haga la, muestra el video de la denuncia, no, pero primero muestra el video de la denuncia, primero muestra el video de la denuncia, que hizo, yo le voy narrando, según, Fabiana Madrid, una periodista deportiva de Cúcuta, este sujeto amenazó, con agredir sexualmente, y la agredió, le tocó las partes íntimas, delante de su mamá, y cuando la mamá y la hija, le hicieron reclamo, el tipo la golpeó, pero de seguridad, la abarcén surtitó de Cúcuta, ni siquiera llamaron a la policía, para capturar a Cobarde, Escuchemos el video desde ahí, y luego escuchamos la denuncia, de la muchacha. No dejan salir, no dejan salir, no dejan salir, ¿por qué dejan salir? No dejan salir, señor, pose a tu hija, pose a su mamá, y de este tipo, un abusivo, ahora sí pasa el video, la muchacha. Pero si quiere, Carlitos, ponga el video a un lado, y el otro en el otro, ¿sí? Ah, bueno, bueno, Carlitos, listo, déjese, déjese tranquilo. ¿Por qué dejan salir? No dejan salir, señor, pose a tu hija, pose a su mamá, y de este tipo, un abusivo. No dejan salir, 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 ¿Por qué la dejas salir? Quinta, Quinta con calle Novena, me encontré con mi mamá. Estábamos comprando algo cuando un tipo llega y me toca mi nalga. Lo que hago es claramente responderle, responderle con palabras. Él me empieza a insultar, se le acerca a mi mamá. Mi mamá lo que hace es contestarle con un bolsazo. Mi mamá ni siquiera se va a puños. El tipo nos golpea, me golpea en la cara, me golpea, me toma el cuello. Como ven, tengo sangre. A mi mamá le alanza el piso, a mí también. Hay un sujeto de seguridad ahí que lo que hace es, antes de lo que sucedió, lo saluda. Se nota que son amigos y lo deja ir. El problema es que lo deja ir, aun cuando rogamos que llamen a la policía. El surtituto no hizo nada, lo dejaron ir porque él trabajaba ahí. Nos lo dijo el señor cuando fuimos a revisar las cámaras. El cuadrante pues lo llamamos porque rogábamos que apareciera la policía y nadie apareció. Cuando lo llamamos al cuadrante sí nos ayudó. Pero quiero que sepan, ahorita estaré publicando el video del tipo porque lo alcancé a grabar. No hizo nada el surtituto, dejó que nos golpearan a mí y a mi mamá. Éramos dos mujeres. Y el tipo se fue como sin nada. Así que pues quiero que quede constancia de mis golpes, de cómo tengo los brazos, de cómo tengo la cara. Y no muestra a mi mamá porque a ella no le gustan las cámaras, pero está igual que yo. Así que pues, mucho cuidado con este surtituto y me disculpen de nuevo. En la óptica ojos 2020, si necesitas examen visual, es totalmente gratis. Además, por tan solo 40 mil pesos, llevas contigo montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y como si fuera poco, un año de garantía. Óptica ojos 2020. Como no somos los únicos, decidimos ser los mejores. Seguimos en Infanto. Ah, pues no se los vi, que hay que comer delicioso. El fin de semana estuve comiendo pargo rojo, pargo de mar delicioso. ¿En dónde? En la cazuela de Roger con todo esto, calle 5417B39. ¿Qué es todo esto? Pues una cazuela bastante, con bastantes frutos del mar, que la que prepara Laurita y Roger. Además tiene aguacate, arroz con coco, patacón en cocao, como el que hace el negro Héctor Fabio, Héctor Fabio Caicedo, el duro de la salsa, el profe de la salsa. Y lo que se ve usted a la izquierda de los televisores, que es suero costeño en esa coquita con coscojas de plátano deliciosa y la granizada. Todo por 10 mil pesos. No le cobra nada aparte, sino que todo va incluido ahí, ¿no? Para que usted vaya a la cazuela de Roger, diagonal a pasaje escopetrán. Mire, a propósito del video de Cúcuta, pónganme el video de Cúcuta, la parte donde está el rata de ese abusador. Pónganmelo bien, porque mañana lo voy a presentar nuevamente, que agredió y le tocó las nalgas a la muchacha. No, no, desde el comienzo, desde el comienzo, por favor, donde se ve el delincuente ahí. Si quiere, congélelo donde el rata se vea de cerquita. Bueno, ahí. Ese rata, al parecer, es el mismo que les voy a mostrar mañana en un video, que hace lo mismo que es un enfermo ese tipo toca, o cortarle el pipí a mordiscos con un alicate o con un cortaduñas, cortárselo de apayacitos así, o, no sé, hacerle un tratamiento con los palos de escobas y los traperos, que eso sirve para hacer tratamientos contra estos malditos degenerados. Porque en la 15 en Bucaramanga, hoy grabaron también a un sujeto que tiene las mismas características, y es el rata que le tocó las nalgas a una muchacha y que ya el general y el comandante de la policía de la CEGIN tiene en el video en el sector de los países, en la 15 entre calles 33 y 34, pero el rata opera entre la carrera 15 y la carrera 18 y entre la calle 33 y la 37, las zonas más concurridas aprovechándose de las mujeres para tocarlas. Tocarle las pantallas íntimas. El miserable le mete la mano y el dedo por detrás, así, hacia la parte de adelante de la muchacha. Le toca la vagina miserable, maldito. Ese mínimo no lo parió una mujer, lo parió fue otro animal de cuatro patas por lo menos. Noticias que son en Piedecuesta, la vía Curos, mire que la denuncia contra este camionero. No, eso está malo de motor. BKB672 de Girón. Uy, no, 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 qué desastre, mire. Terrible. No, esto es un peligro, esto es un peligro, vamos a ir hasta la visibilidad. Casi no va a estar adelante. Es de lo que avance, nosotros no podemos ir más. B, B larga, kilo, B larga, 672 de Girón. Terrible, no. Saludos para Lucía Duarte, que está en sintonía. Edwin Yestir Rodríguez, que le propongo gas pimienta, tésar eléctrico y para los más armas traumáticas. Está bien, es cierto. Triviño Augusto, José, no haber estado yo en ese centro comercial en Cuba, para que entre los dos lo hayamos hecho picadillo. Uy, yo sí me atrevería a hacerlo, de verdad que sí. Lucía Yanet Duarte, Orduz Martínez, también está compartiendo, gracias. Mary Molina, hey Mary, ¿dónde andas? En Barranquilla, me imagino. Doña Socorro Tolosa, también está en la sintonía. Pablo Coronel, Heriberto Suárez, Freddy Márquez Amaya. Bueno, y todos los que están compartiendo, gracias. ¿Alcanzamos a mandar otra noticia o no de una vez? Bueno, mañana entonces les quedamos debiendo dos noticias, que son las que... La de Chile, donde están cansados de los capuchos a propósito de las protestas que vienen y que estamos mamados también en Colombia de que los capuchos destruyan almacenes, destruyan las fachadas de los bancos, destruyan las fachadas de las casas, destruyan los puentes, destruyan las estaciones de Metrolínea y después se toman a las estaciones de Metrolínea, como en la UIS, dice que para pedir mensajes, perdón, pasajes diferenciales y pasajes gratis. Lo que dañan y ellos los quieren gratis. Fuera de que dañan las vainas, las quieren gratis. Ah, tamo no, tórtolo, ¿no? Como dijo el difunto Quique Delgado. Y las ratas de Popayán también que atacaron a un estudiante, mañana se los enviaremos. No olviden que usted puede compartir y entre más veces comparta, usted puede ser el ganador. Ahora, sumamos todo el que más se ha compartido lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y el sábado o el domingo en la noche, el sábado en la noche le estaremos diciendo usted es el feliz ganador, pase por tal parte y le autorizamos a Andrés Falcón y allá a don Castellanos, Juan Carlos, de Delipollo para que les autorice el almuerzo para cuatro personas en Delipollo con pollito rico. Que Dios le bendiga, que tenga feliz noche, saludo motero, dele compartir para que gane. Chao, nos vemos. Aquí termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.